Gracias por ver el video. La muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, Dios, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio, que pasado el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus largos años de habitar en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, no así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, el hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se perjudica a sí mismo?